Ahora si va a llover hijo, tú en la iglesia Buenas tardes padre, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y tú qué me cuentas? Mire, fíjese que vengo a platicarle que estoy enamorado Enamorado hijo, enamorado otra vez Esta vez si es de verdad padre, se lo juro padre No andes jurando del nombre de Dios en vano hijo No, créame, estoy realmente enamorado No me digas que te enamore ni ella Bueno, no precisamente de ella Esta es güerita, pero le va a caer muy bien Además me quiere mucho y yo a ella ¿De veras? Se lo juro padre, ella es la güerita Que no juren vano hombre Es que quiero que me crea y quiero que me sea con la visión también Mira, si quieres que te crea Toma este rosario Y cásate Haz las cosas como Como Dios manda Quiero que me digas que me quieres Y que ya tú no puedes estar sin mí Que yo soy el hombre hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo solo pa' mí Quiero que me digas que te hago feliz Que soy el motivo de tu sonreír A mí me interesa ser el hombre que te vea todo el día A mí me interesa robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Por verte loca Pues me interesa Que seas para mí Quiero que aceptes estar conmigo Te lo juro Te lo juro No te vas a arrepentir Quiero yo estar siempre Pegadito a ti Y ser el motivo De tu sonreír A mí me interesa A mí me interesa ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Por verte loca Pues me interesa Que seas para mí Encargado de cumplir tus fantasías Y ser el que te quite con amor la ropa Te lo juro 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 Gracias.